Bienvenidos a BoloBancast, el podcast número 12 en su especial de Noche de Brujas. En este episodio vamos a hablar sobre historias que nos han pasado a nosotros y a nuestros invitados especiales que hemos tenido a lo largo del año. Historias reales que nos han ocurrido a nosotros y a nuestros invitados y esperamos que los disfruten y esperamos que los disfruten. Cuando era niño en una ocasión nos estábamos mudando ya de casa, entonces en lo que estábamos limpiando, me fui a esa cosa de tres habitaciones, dos que estaban habitadas y una que era una bodega. Y en la bodega tiene dos ventanas, uno que da hacia un garage y uno que da hacia un pasillo. Entonces cuando yo me encontraba, justo para estar para limpiar, vi como una persona, una persona flotando con cara ovalada, sin rostro, totalmente azul, pasó de la ventana que estaba en el pasillo y flotando y caminó, bueno flotó en una forma de, a un punto en el que llegó a la mitad de la habitación y dobló y giró hacia el garage y se perdió en la nave. Y en esa ocasión, cuando fui con el papá a avisarles, pues fueron rápido a ver qué era lo que pasaba y ya no lo pudieron, pues aparentemente no encontraron nada y posteriormente pues mandaron al padrecito y dieron agua bendita. Eso fue cuando yo tenía unos cinco años. Nos mudamos de casa, pasaron trece años y regresamos a la misma casa. Pero en ese lapso, tuve una hermana y cuando nos fuimos a la casa, mi hermana tenía como unos tres, cuatro años. Entonces nos encontrábamos, mi mamá y yo, mi Sando, y mi hermana estaba sola en la casa. No había nada más que mi mamá, yo y mi hermanita. Entonces vemos que mi hermana empieza a hablar con alguien. La escuchamos hablar y vimos que empezó a hablar a ella solita. Y nos sacamos de onda. Y mi hermana salió de su recámara hacia la nuez, hacia la cocina. Nos preguntó, oigan, ¿vieron pasar el niño de azul? Y yo, mi mamá y yo nos quedamos de decir, ¿qué onda? Dijo, sí, es que pasó de tu recámara a la mía y estaba hablando con él. Dijimos, no. Pero para no asustarla dijimos, no, lo más seguro es que ya se haya ido. ¿Ya salió? Dijo, ah, tal vez sí, yo creo que ya se fue mi amiguito. Entonces nos sacamos mucho de onda de que algo que yo había visto hace 15 años, lo vi a mi hermana de nuevo después de 15 años, se me hace un uso bastante extraño. Y esas fueron las experiencias panoramas que he tenido. Nada más, no sé qué sea o qué haya pasado, pero casi a la misma edad que yo tenía, la que mi hermana tenía también, fue lo que yo lo vimos. Las personas que me conocen saben que soy muy escéptico acerca de este tema, pero yo tengo también una historia que contar. Fue hace mucho tiempo, alrededor de mis 13 años, cuando estaba empezando a vivir por el estado de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, yo tenía un amigo que era mi único amigo en el vecindario. Su nombre era Esteban, y él a ratos dejaba de jugar con nosotros y se iba así a su casa y se metía. Llegó un momento en el que a todos nos pareció normal. Un día, su madre, empieza a hablar conmigo porque notaba algo extraño en su hijo, y yo era su amigo más cercano. Algo que él no le comentaba a ella, pero decía que se iba ratos atrás de un mueble de la sala, y se quedaba ahí durante mucho tiempo, mucho rato, y pasaba cada vez más seguido. Me acerqué un día a Esteban, y le pregunté qué hacía detrás del mueble, y me dijo que jugaba con un amigo, que él le decía Pico Power, y que cada vez sentía como que una conexión más fuerte con él. De ahí no saqué más información de Esteban. Poco a poco, pues, nuestras amistades de la infancia se van alejando. Y al regresar de nuevo al vecindario a saludar a todas las personas, me enteré por su madre del destino de Esteban. Resulta que un día, su madre entró al cuarto, y lo encontró comiéndose un ratón vivo. Y a eso le empezó a, obviamente, te preocupa, ¿no?, de tu hijo. Lo empezó a llevar con psicólogos, tratar de resolver sus problemas mentales. Pero todo acabó tiempo después, cuando, de nuevo entrando a su cuarto, Esteban resulta que estaba en la ventana, diciendo que ya se iba a ir con su amigo Pico Power, que ya se lo estaba llevando, y saltó de la ventana. Los que me conocen muy bien saben que yo siempre he sido una esponja ante estos sucesos. Realmente, siempre he sido muy sensible en el sentido de ver, escuchar. Por desgracia, también sentir estos sucesos paranormales. Y, este, mucha gente me tira de a loca, pero no importa. Cuando hubo el colmo, y realmente tuve que solicitar ayuda profesional, yo tenía unos 10 años, y, obviamente, dormí en mi cuarto, como toda niña. Pero no me gustaba dormir totalmente a oscuras. Siempre tenía que tener una luz. Así que, me compré mi luz de noche, aunque mis papás me dijeran que estaba muy grande, porque yo siempre, todas las noches, veía algo que no voy a decir que es humano, porque realmente se veía como un humano con capucha negra, y cambiaba de forma. De repente, parecía humano, y de repente, parecía otras cosas. Y, me daba mucho miedo en la noche, y cuando prendía la luz, no lo veía. Se iba. Entonces, hubo cuatro noches, en la que, en la primera noche, sentí que algo acariciaba mis pies, y luego sentí que me acariciaban las piernas. A la mañana siguiente, tenía moretones. Yo sé que suena muy de película, así de, ay, pero sí, tenía moretones. Pero, como en ese momento, yo hacía baile, yo decía, ah, es de mi baile, no hay ningún problema. En la otra noche, que fue, yo siento que fue la más fuerte, o una de las más fuertes, fue que abrí los ojos, y vi como un hombre, pero no le veía la cara. Era como, como si fuera una sombra, pero, si se veía material, no sé explicarlo. Me estaba agarrando la pierna, y estaba encima de mí. Entonces, me paré, muy bruscamente de la cama, y no había nada. Y fue porque mi papá me apagó la luz. Y me enojé, y me puse muy triste, y me fui a dormir con mis papás, como toda buena niña miedosa. La otra noche, igual, hice a dormir, bla, 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 y escuché cómo se abría mi puerta. En ese entonces, no tenía gatos, porque ahorita tengo un gato que me abre la puerta, pero, en esencia, me desperté, vi a la puerta, y vi algo que me miraba muy fijamente. Que, a pesar de que no le podía ver los ojos, sabía que me estaba viendo. Y otra vez fue porque mi papá apagó la luz de noche. Y, obviamente, corrí, prendí la luz, y ya no había nada. Me fui a volver con mis papás. Me enojé mucho con mi papá. Mi papá, es que ya estás muy grande para una luz de noche. Pero, en ese entonces, yo no sabía cómo decírselos a mis padres, porque mis papás son muy escépticos ante estos temas. Y, el colmo, fue que, ahora sí que la siguiente noche, me apagan la luz, y, algo me quita la sabana, de encima. Me levanté, y vi, a un ente, muy alto, con una capucha, muy oscura, uñas muy largas, y ojos amarillos, muy, muy brillantes, que me veían. Y, se acercaba a mí, no, dando pasos, era, ni flotando, era como, como si fuera un pedazo de plasma, y se resbalara con el suelo. Y, grité tan fuerte, que mis papás se despertaron, y me puse a llorar, y, ahí fue donde entendí, que lo que me había, ido a atormentar esa noche, esas noches, no, era ni una persona, ni un espíritu, era un demonio, o, como ustedes, le quieran llamar. Así que, sí, fui, con un padre, porque, me seguía atormentando, eso y otras cosas, y hoy en día, me siguen atormentando muchas cosas, muy feas. Mi relato, es sobre un espejo, un espejo que estuvo, por muchos años, con mi familia, después de mudarnos, de la ciudad de México, el puerto de Veracruz, se, en la mudanza, trajimos lo que es un espejo, del cuerpo entero, que, por lo general, estuvo guardado mucho tiempo, después de que, se colocó en la pared, empezaron a, presentarse ciertos, casos, paranormales, o extraños, uno de ellos, era que, de repente, se veía, que salía una sombra, del espejo, hacia lo que es el pasillo, de la casa, de las escaleras, en algunas ocasiones, mis padres pensaban, que era yo, que, llegaba de la calle, o que, salía de mi cuarto, y no estaba yo en casa, pero veían la silueta, de una sombra, que asimilaba, a mi cuerpo, o sea, se podría confundir, que era yo, cuando, me comentaron eso, pues, no le dio mucha importancia, hasta que un día, mi padre, que está en el cárcel, me contó, al pleno, medio día, vio como, alguien salía, una sombra salía, del espejo, y se iba a mi cuarto, y se sentaba en la cama, y se quedaba, quieto, por un buen rato, cuando se acercó, a mi recámara, ya no había nadie, entonces decidí yo, poner la cámara, de la compu, con el sensor de movimiento, para que grabara, cualquier situación así, y, lo único que se lograba ver, en esos videos, es, que se oscurecía, el entorno del cuarto, y en el piso, se dibujaba una sombra, como si saliera, del espejo o algo, y se arrastrara, como si fuera agua, y desaparecía esa sombra, después de corroborar esos videos, el espejo se retiró, y, y se, y se regaló, a, a una persona, que iba pasando con su carreta, y desde ese entonces, no se han presentado, otro tipo de situaciones, paranormales, no sé si haya sido algún portal, dimensional, o, o no sé, pero al menos ese, ente que, llegó a estar en mi casa, dejó de estarlo, cuando se fue el espejo. Hola, soy Etienne Cerillo, voy a contarles algo, que me sucedió hace unos años, ahí fue un hecho conocido, aquí en Veracruz, para poner en contexto, yo entrenaba en leyes de reforma, en natación, y en una ocasión, me acuerdo que fue un jueves, yo soñé que se ahogaba alguien, ahí en leyes de reforma, y el día siguiente, el viernes, llegué y se lo comenté, a todos mis compañeros, y entre broma y broma, nos pusimos a jugar entre todos, que es que quién iba a ser el ahogado, el día siguiente, el sábado, habíamos ido a entrenar en la mañana, y a mediodía, murió un chavo ahogado, ahí en la alberca, que de hecho, gracias a él, cerraron la fosa, para su público, pero lo interesante, es que a pesar de haber soñado, con él, y haberlo visto, antes de que pasara, al día siguiente, en la noche, estando ya dormido, acostado más bien, alrededor de las dos, de la mañana más o menos, yo sentí una fuerte presencia, de alguien, que estaba parado ahí, conmigo, y estando yo solo, a pesar de no ver a nadie, se sentía que alguien, estaba ahí, a los 30 segundos, o no mi celular, y era, uno de mis amigos, con los que había estado yo, el día que murió ese chavo ahogado, y me decía, que estaba sintiendo, exactamente lo mismo, se podría decir, que en esa noche, nos fue a visitar, este chico, que murió ahogado, a nosotros dos, al mismo tiempo, me dijeron, trabajé, en blockbuster, aquí en la ciudad, en la sucursal, estar en el bulevar, Muchas veces han habido historias en internet acerca de esa cadena de tiendas Pero no te la crees hasta que me pasó a mí Cubro mi identidad porque quiero permanecer en secreto Y no revelar las historias macabras que hay en esas tiendas Todo comenzó una noche de fin de semana En donde justo en el cielo de la tienda Pues hay que hacer la limpieza Yo en la sección de videojuegos cuando estaba trapeando Se cayó una de las portadas de los videojuegos ahí Y no había nadie Pero pues no me sorprendí Pero justo cuando estaba pasando el trapeador De la nada se dibujaron dos pies descalzos frente a mí No era que ya estuvieran sino que se dibujaban al momento De esa vez ya no se volvió a presentar esa situación Pero encuentro un mate Pues el piso estaba dibujado y no se apreciaba nada Y se dibujaban esas dos marcas justo enfrente de mí Después tenía un cambio para otro escursal Que estaba casi junto a un cementerio Uno de los clientes fue a crear una película Cerca de la medianoche Y nos platicó que estaba de niña jugando Con la mercancía de juguetes en la tienda El cliente pensó que era inventario o algo del estilo Pero esa noche no había nadie Se revisó el circuito cerrado Pero no se logra apreciar A la niña que el cliente comenta Sin embargo había productos desacomodados El día siguiente Juguetes en el piso Como si un niño los hubiera utilizado para jugar Y por último En esa misma sucursal Una noche Que entré al baño Escuché a mi lado derecho El chichurro Con la palabra hola Yo volví a ir asustado Y pues estaba solo en el baño Sentía El viento del aviento Cuando me saludó Ese ente Nunca más volví a presenciar algo así Esos son los casos Que logré vivir En esa tienda de libros Hace mucho tiempo En el antiguo edificio donde yo vivía Se moderaron unos vecinos Que tenían a un pariente Que ya estaba muy débil Era una señora Ya estaba algo demacrada Y luego nos enteramos De que lo llevaron al doctor Y le dijeron que tenía un cáncer Que ya estaba muy avanzado Iba a fallecer pronto No le dio mucha importancia Porque pues eran vecinos nuevos Entonces De repente Uno de los Uno de los amigos De mi hermana Cuando vino a visitarnos Vio que En la entrada del edificio Había un perro muy grande Completamente negro Pero tenía ojos rojos El perro era Digo grande Porque Fácil me pude haber llegado A los hombros Mide uno Sesenta y dos Sesenta y uno Y el perro Mía más o menos Como por acá Entonces Dice que Cuando subí las escaleras El perro solo Se le quedó mirando A él no le dio mucha importancia Porque pues Nunca había venido A ese Al edificio Y no sabía si era De alguien o no Yo cuando nos comentó Dijimos No, por aquí no hay ningún perro No Ni si Conocíamos a los perros Que pues Eran los perros de nadie Y Y ese pues No estaba en la lista Entonces Se nos hizo muy extraño Luego Otro tío Un tío que vivía con nosotros Vio que También el perro A veces Lo seguía Y Subía las escaleras Cuando él subía las escaleras El perro también Pero se detenía justo Antes de pasar A la casa de la vecina Ya luego Un día Uno de los Veladores Nos dijo Oigan En la noche Vi un perro muy grande Es de alguien de ustedes Porque Para que no hayan desuelto Y no Nosotros pues no sabíamos nada Ya habíamos hablado del perro Ya otros edificios También lo habían visto Este De repente Aparecía otro perro Pero este era blanco Y era un perro callejero Común y corriente Aparecía un Un Volter Y un Bulldog Pero Estaba totalmente blanco Y tenía los ojos Uno lo tenía como café Entonces Y Un día la vecina Empeoró Y todos los demás perros Se empezaron a A espantar Empezaron a ladrar Yo en ese entonces Tenía una perrita Que Empezó a ladrar Pero Como cuando un perro Ve a alguien extraño Y le empieza a ladrar Así con furia Pero El perro Mi perrita Ladraba Hacia la nada Solo Solo ladraba Pero muy enojada Los demás perros De los vecinos También Empezaron a ladrar así Al otro día Mi El velador Nos dijo Que ya no iba a pasar Ya no iba a pasar por ahí Porque el perro negro Lo empezó a A corretear Que a donde fuera El perro lo seguía Entonces Le dio miedo No dio importancia Porque pues Ninguno de los Ninguno Más que mi tío Y el amigo De mi hermana Lo habían visto Yo nunca me topé con él Pero siempre que Pasaba por las escaleras Volteaba Para ver si Me lo encontraba La verdad Me daba miedo Ya luego Un día Empezaron a llegar Parientes De los vecinos De los nuevos vecinos Porque ya Le estaban llamando A todos los conocidos Porque la abuelita Ya estaba Ya estaba Falleciendo En ese momento Los demás Este Los perros Volvieron a atacarse Y empezaron A nadar Todavía más fuerte Pero eran ladridos Que Que llegaban Así como A dos Tres cuadras De puros perros Que Que estaban Volviendo loco Como a las tres De la mañana Fallece La señora Ya Los parientes De la hija De la señora Empezó a llorar Eso los perros Se calmaron Y Escuchamos Como unos perros Abajo Empezaron a pelear Muy feo No nos amamos No nos amamos No nos dimos importancia Pero al otro día Encontramos Al perro blanco Muerto Mi papá Que es veterinario Lo checó Y dijo Que el perro Pues No presentaba Así Síntomas De que lo habían Mordido O que lo habían Golpeado Simplemente Falleció Y Ya llevaba Reto Muerto Ya estaba Frío El animal En eso Una de los Parientes De la señora Dijo que En realidad Esos perros El perro blanco Y el perro negro Son lo que Les dicen Cadejos Son una especie De Ángeles Y demonios Que vienen a pelearse Por el alma De alguien Que ya va a morir Dentro de poco Y a veces El ángel Blanco Pierde Pero al mismo Tiempo Este Vence al otro Al perro Malo Al demonio Nunca más Volvió a aparecer El perro negro No Supimos Estuve ahí Viviendo Estos Cuatro Años Y jamás El revelador Volvió a hacer Su ruta Porque pues Imagino Se enteró Y Lo que Si se nos hace Raro Es que Cuando Entrábamos Al perro Pasó Mucho Tiempo Y Nunca O sea No El perro Cuando Lo enteramos No apestaban Ni nada Y lo habíamos Enterrado Muy Hasta Poco Nada Lo habíamos Echado Así En tierra Y ya No sé Qué más Contar Andale ¿Qué más La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo